Estaba hablando mal del pabe A ver, pormelo Oiga, me perdona, pero yo no hablé mal del pabe Usted le pone crema a los tacos Usted me dijo que yo creo que estoy enamorado del pabe Y yo le dije que usted se bajara en esa nube Pero yo lo consentía que era hombre Y es palbilludo también Venga, a la verga Sí, porque eso me dijo No, 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 no quiero saber nada a la verga ya No, a la verga ya No, a la verga Oye, qué bueno ¿Se está hablando? No, señor, usted me preguntó Que si yo estaba enamorado del pabe Y le dije que mientes Tenga, usted le gusta ponerle crema a los tacos a la verga Yo no hablé de nadie Oye, qué mal agradecido eres hijo de tu puta No, 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 no estés tú con el cuate cola Tú chingatola a tu madre Ahora resulta que anda hablando de lo que te dan de tragar Hijo de tu puta Nomás eso te faltaba para que fuera a la verga Ay, tú nomás eso te falta ¡Gracias! 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 Gracias.